Hola a todas y a todos, bienvenidos una semana más. Hoy estamos aquí con Elena Allegue, ella es enfermera. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, y vamos a empezar ya con la primera pregunta, que es saber en qué área estás especializada. ¿Qué tal, Cristina? La mayoría de los pacientes en esta unidad son pacientes geriátricos, son ancianos frágiles y es un poco las especialidades donde más me he desarrollado en mi nivel profesional. Muy bien, ¿y por qué elegiste esta especialidad? ¿Te llamaba la atención o por cosas de la vida? La verdad que me ha venido acomodado, ¿no? Yo al salir de la carrera no dije, ah, voy a hacer la especialidad de geriatría. No, no tengo el EIR, es más, tengo preparación, he hecho un máster en geriatría y cursos. Y es lo que te digo, fue al salir de la carrera mi primer contrato fue en una residencia geriátrica, posteriormente trabajé muchos años en un centro de día y ahí fue cuando me empecé un poco a sumergir en esta especialidad y la verdad es que me gusta mucho, me parece muy interesante y muy gratificante también. Perfecto, porque la siguiente pregunta era, ¿qué es lo más gratificante para ti de tu trabajo? Bueno, lo más gratificante para mí en mi trabajo evidentemente es hacer un buen trabajo y yo siempre digo que cuando haces bien un trabajo, imagínate, ¿no? Vas por la calle o por el pasillo del hospital y te encuentras a ese paciente o a ese familiar que trataste hace tiempo y se acuerda de ti. Eso para mí me da señal de que, pues, está contento con tu labor. Evidentemente habrá gente que se acuerde también por cosas negativas, pero cuando te paran, te saludan, recuerdan aquella anécdota que viviste con ellos o cómo los trataste, cómo los cuidaste, ¿no? Porque nuestra profesión, la enfermería, no es más ni menos que el cuidar. Y entonces si lo haces bien y la persona que recibe ese cuidado lo agradece, eso, el hecho de que se acuerden de ti, para mí es súper gratificante porque es como que lo has hecho muy bien. Claro. Y digamos, en las residencias, ¿cuál es el papel entonces que desempeña la enfermería? Bueno, pues, la enfermería, junto con el resto del equipo multidisciplinar, pues, tiene un papel muy importante. Entre ellos, bueno, la enfermera es la encargada de realizar el plan de cuidados de cada uno de los residentes o usuarios de la residencia y ese plan de cuidados tiene que estar en continuo evaluación y reevaluación porque, evidentemente, el estado de la persona a la cual tú tratas cambia, ¿no? En función un poquito, pues, cómo progresa la enfermedad o cómo progresa su estado funcional. Entonces, tú tienes que estar muy pendiente de ello, tienes que elaborarlos y reevaluarlos. Y aparte del hecho de realizar un plan de cuidados, es muy importante que la enfermera detecte futuros riesgos para prevenirlos o minimizarlos en la medida de lo posible, como pueden ser las caídas, el riesgo de broncoaspiración y tomar medidas para evitarlo. O también otras cosas muy importantes es el educar, ¿no? En el autocuidado y retrasar así, pues, el nivel de dependencia, que se vuelvan más dependientes en un menor, en más tiempo. Es decir, que no se vuelvan dependientes con mucha prematuridad, sino aplicando eso, pues, una educación en autocuidados tanto a los residentes como a las familias, puedes ayudar mucho en retrasar los niveles de dependencia. Luego también es súper importante el acompañar en el proceso tanto de la enfermedad que puedan padecer en su día a día y también en el proceso final de la vida. También ahí desempeñamos un papel muy importante, mostrando apoyo y los cuidados y, sobre todo, proporcionar el mayor confort para estas situaciones. Y un poquito, bueno, luego también desempeño importante el enfermeras en una residencia de gestión, porque tiene que gestionar, pues, seguramente citas, tiene que gestionar intervenciones, estar en comunicación continua con el resto de equipo, con el fisioterapeuta, porque, oye, mira, que esta persona se está empezando a deteriorar más, necesita, pues, más movilización, necesita más ejercicios para su recuperación o su mantenimiento, con la psicóloga, con la trabajadora social, o sea, tiene que gestionar con los diferentes miembros del equipo. Exacto. Exacto. Y luego, pues, la hora de, por ejemplo, cuando necesitan ir a citas a su centro de referencia, pues, a lo mejor, pues, hay que estar pendiente. Si necesita ambulancia, si puede ir acompañado por un miembro del equipo, si un poco gestionar, también es una función muy importante. Claro. Evidentemente, vamos, me parece que es una labor enorme la que hacéis y que a día de hoy todavía no está lo suficientemente valorada. No, yo, bueno, digamos, yo puedo leer o puedo escuchar. Sí, yo soy bastante optimista y creo que está surgiendo ya más el empoderamiento de la enfermera y de la enfermería, pero sí, no está lo suficientemente bien valorado. Yo también tengo ese sentimiento y muchas veces te frustra porque... Es un trabajo muy duro y que no, todavía no está lo suficientemente eso, valorado y, no sé, es la verdad que una pena. Sí. Forma ahí, o sea, tenéis un papel primordial en el cuidado de los mayores. Pero, bueno, vamos a continuar. No me voy a poner triste. ¿Cómo afecta el Alzheimer, por una parte, a las personas mayores y, por otra, cómo afecta a los familiares de estos mayores? Bueno, las personas mayores cuando tienen un... es un level del deterioro que les está provocando el Alzheimer y pueden ser conscientes, ¿no?, de que pueden tener esa enfermedad, pues les transmite muchísima apatía y se suelen deprimir y les suele, pues, sobre todo a nivel emocional y psicológico, una gran afectación. Luego, es verdad, yo siempre digo que cuanto mayor ya el nivel de la enfermedad ha avanzado y ya se vuelven más dependientes, incluso, claro, uno de los finales del Alzheimer es perder todas tus capacidades funcionales, perdón, entre ellas la movilidad y acabas encamado. Pero ahí ya tú ya no eres consciente. La persona enferma no es consciente de lo que le sucede. Eso es, en parte, algo bueno dentro de esta enfermedad generativa, que no eres consciente de lo que te sucede. Como, por ejemplo, un ELA sí que es consciente de todo, porque no pierde sus capacidades cognitivas, mientras que en el Alzheimer sí. Lo más duro yo creo que son las fases iniciales, porque te vas dando cuenta de que estás perdiendo tu capacidad cognitiva, que posteriormente va a venir la pérdida de capacidad funcional y es duro, ¿no? Pero yo creo que el peor trago lo lleva la familia. La familia es quien peor lleva el trago, porque yo conozco a la persona ya enferma con Alzheimer, pero esa familia la conocía antes de... Y se transforma, ya no es la misma persona. Y es muy duro comprender eso y comprender actuaciones que hace, comportamientos que antes nunca hacía y ahora sí que los hace. ¿Y por qué? Pues es por la enfermedad, pero es que a veces es muy difícil de entenderlo y la familia se... No lo achacan, ¿no? No lo achacan igual en ciertos comportamientos. Piensan que lo hacen muchas veces, es que hacen cosas, ¿no? A veces a mí me cuentan en la consulta, es que mira, me escondió las zapatillas en el cubo de la basura, pero ¿qué es esto? Bueno, ¿por qué? No, no es que te las haya escondido, es que pensó que era donde guardarlas. Donde tenía que meterlas. Donde tenía que meterlas, claro. O se pone a gritar de repente sin motivo, o no duerme nada por la noche y empieza a caminar. Y ya luego cuando empiezan a... que tienen ese de fuga, ¿no? Que tienen tendencia a escaparse, que hay que tener mucho cuidado con las puertas de casa o un montón de situaciones que a los familiares yo creo que les genera un estrés y una situación muy compleja. ¿Y entonces en qué momento habría que, digamos, acudir a un especialista a pedir ayuda? ¿A qué señales hay que...? Cuando ya... o sea, yo siempre digo, ¿no? Tú con 20 años te olvidas de 20 cosas, con 80 años te vas a olvidar de 80 cosas. Hay una cosa que es el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Pero cuando ese deterioro cognitivo relacionado con la edad te interfiere en tu día a día, es decir, que ya estás haciendo unas conductas más extrañas como... Si tú te puedes olvidar las llaves, vuelves a casa, las coges y tal, pero te las olvidas, pero no las encuentras porque las has guardado en la nevera... Yo ahí ya empezaría un poco a plantearme, ¿no? Que es necesario a lo mejor, pues en este caso, acudir primero al médico de atención primaria, que te realizará un test para ver si puede haber o no una demencia. O acudirá el neurólogo, bueno, que lo decidiría el médico de atención primaria, y ya ahí el neurólogo, pues te hará las pruebas pertinentes y te dará el diagnóstico si existe o no. Claro. Y qué consejo, así por cerrar un poco, ¿qué consejo le darías a las familias que conviven con una persona que padece Alzheimer? Bueno, pues yo creo que el consejo primordial es que primero se cuiden ellos para poder cuidar, y para ello que utilicen todos los recursos que tenemos en nuestra mano, es decir, toda ayuda es poca. O sea, que no duden en solicitar ayuda, en solicitar recursos, y que no tengan sentimiento de culpabilidad por si necesitan, pues eso, institucionalizar a su familiar, porque ya es insostenible la convivencia y el cuidado del día a día. Entonces, ese sentimiento de culpa, que yo creo que mucha gente a día de hoy lo tiene cuando tiene que tomar esa decisión de ingresar a su familiar en una residencia, que no lo tengan. Es que el paciente, o sea, perdón, el enfermo va a estar muy bien atendido las 24 horas, tú vas a poder asistir y estar con él de una forma más tranquila, porque los cuidados ya no recaen todos sobre ti. Claro, entonces, yo creo que lo más importante es utilizar los recursos que están disponibles, tanto residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, todo es poco, toda ayuda es buena. Y yo creo que es lo principal en esto, porque es una enfermedad muy dura y el acompañarlo en todo el proceso cada vez se hace más cuesta arriba y se viven situaciones muy, muy desagradables y muy intensas. Claro. Que el cuidador principal lo acaba pasando realmente mal. Sí, lo sufre y se lo achaca a sí mismo. Sí, el sentimiento de culpa. Sí, pues Elena, muchas gracias, creo que nos has dado muy buena información, cosas que no sabía, probablemente mucha gente no sepa, así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Nada, me encantada. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.